Las cosas que pasan, con los años que tengo y todavía me sorprenden. Esta mariposa es un morfo, que son muy bonitos, son colores blancos, este se ha muerto hace bastante días, tiempo. Traje unos para intentar criarlos, en tiempo los críe, y la oruga es verde, muy bonita, y bueno, pues críe unos, y entonces les cerré aquí, en ese invernadero pequeño, les puse comida, les puse no sé qué, y puse mucuna, que es la planta esencial donde les había criado, pero ponía muy pocos huevos, poquísimos. Al final ya me aburrí, ya se estaban muriendo de viejos, y había veintitantos huevos. Nacieron media ocena de orugas, y me subí esta planta, la mucuna, aquí, y ya les dejé por imposibles. Entonces, al cabo del tiempo, las orugas crecieron, se pusieron muy bonitas, y dos desaparecieron. Digo, bueno, pues se me habían fugado, le dije a Saúl, mira por ahí debajo a ver si se han colgado, porque se bajan, y se buscan un sitio discreto. Y encontramos una que hizo crisálida. Y mire qué camuflaje, eh, mire. Eso es una crisálida. ¿La ve? Está camuflada perfectamente con el color de la planta. Bueno, ¿qué pasó? Que hoy por la mañana vine aquí, ya había nacido un morfo. Digo, hombre, qué bien. Pero no era el blanco, era el azul. Porque no sé cómo ha llegado una oruga allí recién nacida, o te han dejado la puerta abierta. El caso es que nació uno así. Y digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y dice Saúl, pero no ha nacido. ¿Cómo que no ha nacido? No, el que ha nacido estaba aquí. Era otra, que estaba ahí escondida la crisálida. Y es que se camuflan. Digo, oye, el tercero, miramos, y le encontramos debajo de una hoja. Aquí, mire. Y este va a ser un morfo blanco. Que es un poco, bueno, por lo menos se cría uno. Siempre es una alegría y un consuelo. Que no ha sido un fracaso total. Pero es que se camuflan, y no sé yo si no habrá algún otro por ahí. Porque al final, como se esconden tanto, pero me ha llevado una alegría. Una pena, porque no era el blanco. Y una alegría, porque el blanco todavía está ahí. Así que... Si buscan crisálidas, tienen que fijarse mucho. Que las esconden las mariposas y las mimetizan, que cuesta un montón verlas. Adiós.